Hola amigos de YouTube, paso por acá a dejarles el avance de madre de todo por mi hija. Llega la noche y Zegnep está parada en la casa de Zengiz, mirando hacia el cielo en ese justo momento. Llega él y le dice, buenas noches maestra, solo quería saludarte, no te quise asustar. Ella le dice, ¿qué quieres? A lo que él le dice, de hecho, qué bueno que te encuentro. Necesitamos hablar, de hecho, es urgente. A lo que Zegnep nuevamente le pregunta, ¿y de qué necesitamos hablar? Él le dice, tú ya sabes a qué me refiero. Es de Nele, a lo que Zegnep le dice, ¿qué pasa con Turner? Él le sugiere que deben de hablar en otro lugar porque no puede hablar allí. Zegnep le pregunta muy seriamente, ¿y por qué? A lo que Zegnep le dice, escucha, Zule tomará a la niña, se la llevará lejos de la ciudad. Eso Zegnep le preocupa y le dice, ¿dónde la llevará? Pero él nuevamente le dice que no pueden hablar allí, que si Zule los ve, le causará problemas. Le pide a Zegnep que suban en su coche y que vayan a hablar a un lugar cerca porque tiene información, que dar la información que a ella le dará importancia. Pero cuando Zegnep le da la espalda, Zegnep le tapa la boca y la duerme para subirla en el coche. O sea que la va a secuestrar. Así es, él la duerme y la sube en la parte de atrás del mismo coche de Zegnep. Se dice así mismo, ahora está mi merced desgraciada, daremos un paseo ahora mismo. Iremos a un lugar tranquilo para que tú seas parte de mi venganza. Así que Zengis se lleva a Zegnep para un lugar apartado donde nadie la escuche si se despierta y grita. Porque él tiene mucha sed de venganza hacia ellos. Pero Zengis no es capaz de hacer esto solo, así que llama a su amigo. Él llega allí también y le dice, Zengis, ¿qué pasa? Nunca me había llamado tan tarde. A lo que Zengis le contesta que de vez en cuando es bueno pedirle favores a esa hora. Entonces su amigo le presta el coche y le dice, Zengis, espero no arrepentirme de haberte prestado el coche. Él le dice, no exageres, no pasará nada malo, solo tengo una cita especial, ¿por qué? Pero aquel conocido está sospechando y le dice, ¿dónde está la chica? A lo que Zengis le dice, la tengo en la casa, está como loca, quiere verme. Y Zengis para que su amigo no le siga preguntando más, hace parar un taxi y manda a su amigo para la casa. Y él se va en su coche, supuestamente a recoger a la chica. Pero ya sabemos que cometió un delito muy grave y es secuestrar a Zengis. Pasamos a la casa de Zule y Zengis. Zule está desesperada llamando a Zengis a ver si lo ubica, pero él no le contesta porque está ocupado en su plan. A lo que ella dice, ay Zengis, por Dios. Te llamo y no contesta, tu celular está apagado. Yo aquí cuidando tus hijos y tú en la calle. Él se opone de mal genio a Zule y llama a Melek gritándola y le dice, Melek, Melek, toma al niño y mejor ponlo a dormir. Melek dice, está bien, pero eso no es todo. Ella le sigue ordenando tarea, le dice, después limpia todo este lugar, lava los platos y saca la basura para que el carro la recoja. Está claro, cada que Zule discute o pelea con Zengis, la que paga los platos rotos es turna. La niña no tiene más que decir que está bien, lo haré, pero cuando Hassan se duerma. Pero Zule le reprocha diciéndole, y no esperes que yo te diga que haga todo esto. Usted ya está suficientemente grande, ¿para qué lo hagas? Pasamos a otra escena donde Gonul y la señora Zeynep se encuentran hablando. La señora Zeynep está un poco enferma y Gonul le va a dar sus medicinas. Pero ella le dice que está harta de tanta medicina que hasta cuándo le tocará vivir con ellas. Gonul le contesta, no se harte de esto señora. Estas medicinas la hacen sentir mucho mejor que antes. La señora Zeynep está preocupada porque Zeynep no aparece y dice que ella la vio con un hombre, pero no sabía si era su esposo u otro. Pero la verdad es que Zeynep estaba hablando era con Zengis, una plática que le costó su libertad. Y entonces la señora Gonul le dice a Aizel que llamara a Zeynep para preguntarle. La señora Zeynep le pregunta a Gonul que qué ha sucedido, entonces ella empieza a narrarle lo que ha pasado. Así que de la preocupación empiezan a llamar a Zeynep, pero resulta que Zengis destruyó el celular de Zeynep. A lo que la señora Zeynep le dice que no llame y no moleste, Gonul le dice que no podré hacer eso porque necesita saber de Zeynep. Y así es, Gonul llama a Zeynep y le dice a Zeynep está contigo, a lo que le contesta ya no señora Gonul. Pero Zeynep le dice que quizás lo que ellos dos hablaron pudo haber molestado a Zeynep y apagó el celular. Pues eso es lo más sano que puede pasar, pero lo que no se imaginan es que está en las garras de Zengis. Pasando a otra escena, Zeynep se encuentra atada de manos y de pies y le tienen una cinta en la boca para que ella no pueda hablar y ella está empezando a reaccionar. Mientras ella está intentando soltarse, Zeynep se está riendo y dice, sí que eres una mujer perezosa, dormiste durante siglos. Él la mira fijamente y le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres decirme algo? Ah, ya sé, espera y se le va acercando poco a poco. Pero cuando él le retira la cinta de la boca, Zeynep empieza a gritar, ayúdame, ayúdame, por favor. Pero nadie la va a escuchar porque él la tiene en un lugar horrible y lejano. Zengis se está divirtiendo del dolor de Zeynep. Zeynep le pide a Zeynep, es decir, le suplica que le suelte, que ella no le contará esto a nadie. En la casa de Zule tocan la puerta, ella piensa que es Zengis así que sale corriendo y dice, ¿y dónde carajos estaba? Pero resulta que se topa con la cara de Zeynep. A lo que ella dice, no puedo creer tanto descaro, ¿cómo te atreves a venir a mi casa? ¿Hiciste que golpearan a mi esposo y ahora vienes a una visita de cortesía? Zeynep le pregunta a Zule que si está allí, pues necesita hablar con la niña. A lo que Zule muy groseramente le dice, yo también quiero hablar con mi abuela muerta, pero eso es imposible. Pero Sinan no obtiene buenos resultados de Melek y entonces decide irse. Vamos a la casa de la señora Kahide. Gonul decide llamarla Kahide y contesta. Gonul le pregunta a la señora Kahide que cómo se encuentra. Ella le contesta que se encuentra igual, que no hay ninguna diferencia, ningún cambio notorio. Pues Kahide la verdad ya no sabe cómo lidiar con toda esta situación, a lo que Gonul le dice que por favor se tranquilice un poco, que si ella se altera le va a hacer mucho daño. Claro, todo ha cambiado porque Kahide ya le dijo la verdad a Zeynep. Ella se enteró que su madre y su hermana Gamze le ocultaron la verdad y pues ella decidió irse de la casa. Gonul también le dice que deben de darse un tiempo, un espacio las dos, para sanar las heridas y quizás así Zeynep vuelva y la busque. Pero Gonul no la llamó solo con la intención de saber cómo estaba. También llamó a preguntar si Zeynep estaba allí, pero se enteró de que no estaba. A lo que ella le dice a la señora Zeynep y a Sinan que si no sabe nada de su niña se va a volver loca. Melek saca debajo de la cama el dibujo que hizo de Zeynep y lo mira fijamente diciendo, duerme conmigo esta noche mamá. Así que ella decide abrazar este dibujo y dormir, pues así se siente más cerca de Zeynep. Pobre Zeynep, está desesperada intentando liberarse pero no ha podido. Zengis está cansado del ruido de Zeynep y le dice, cállate porque si no te haré más daño. ¿Sabes en qué estoy pensando? Y si debo llamar a tu ex comisario o no, me encuentro en un gran dilema. A estas alturas ya debería saber que estás desaparecida maestra. Mi lado bueno me dice, no llames, deja que se preocupen más por ella. Pero mi lado malo también me habla muy fuerte y me dice, llámalo Zengis. Dile a Sinan que llegó su fin, que solo espere el momento. Ahora que te lo digo me dio más ansiedad, ¿sabes? No lo soporto más. Así que el desgraciado de Zengis se decide a llamar a Sinan. Sinan le contesta y le dice, Zengis, ¿tienes algún problema? Pero Zengis pone a Zeynep que hable por celular. Ella llora y le dice que está bien. A lo que Sinan le da la orden a Zengis de que libere a Zeynep. Ahora mismo él se niega rotundamente a hacerlo. Le dice, muy altivamente, desde ahora tendré lo que yo quiera. O tu esposa tendrá que pagar muy caro todo esto. Gonul mira fijamente a Sinan y le dice, pasó algo. Él también la mira fijamente para responderle y le dice que Zengis secuestró a Zeynep. Ella deja caer un vaso que tiene con un poco de agua y se quiebra. Queda impactada, no puede creer lo que está sucediendo. Bueno amigos, y así finalizamos este avance del día de hoy. Que tengan todos ustedes un excelente día. Que Dios los bendiga, los guarde. Toda mi energía positiva para ustedes. Oye, regálame un like si este video fue de tu agrado. Bye bye, hasta la próxima ocasión. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.